Los deportes con Antonio Rosique. Hola, hola, saludos para toda la gente que nos está escuchando. Soy Antonio Rosique con ustedes, como siempre, con todo el deporte caliente. Aquí comenzamos. Lo que se veía venir se ha consumado. Garrett Bale, el jugador galés del Tottenham Hotspur, ha sido transferido al conjunto del Real Madrid. Si a los 24 años de edad, Garrett Bale, el mejor jugador de la última Liga Premier, llega al Real Madrid, estará ahí las próximas seis temporadas. El jugador galés será presentado este lunes como nuevo futbolista merengue y como una de las nuevas estrellas mediáticas del Real Madrid. Pero dejemos el fútbol internacional y hablemos de boxeo. Hagamos contacto con Abraham, el Boxman Rodríguez, que nos cuenta lo que se viene en los próximos días, en las próximas semanas, en los mejores espectáculos boxísticos del planeta. Adelante, Boxman. Hola, Toño. Gracias. Muy buenos días. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, como siempre, por esta frecuencia. Y efectivamente, Toño, como lo mencionas, se han confirmado ya muy buenos combates para cerrar este año a 2013, comenzando con lo que tiene que ver con peleadores mexicanos. El sonorense Hernán Tyson Márquez enfrentará al guerrero azteca Giovanni Segura el próximo 2 de noviembre, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, una eliminatoria directa para sacar el retador oficial al título mosca de la Organización Mundial de Boxeo, que actualmente ostenta a otro mexicano, Juan Francisco El Gallo Estrada. Vaya pelea la que nos espera el próximo 2 de noviembre, entre dos peleadores que son excampeones del mundo, que buscan regresar, por supuesto, a las bolsas millonarias, a los primeros planos. Próximo 2 de noviembre, Hernán Tyson Márquez enfrenta al guerrero azteca Giovanni Segura. Y en el mismo mes de noviembre, el día 16, sábado, una revancha de sangre para el armenio Big Darkinian enfrentará al filipino Flash Nonito Donaire, en la segunda parte de esta rivalidad que comenzó en el año 2007, cuando el filipino Donaire noqueó en 5 asaltos a Darkinian, para despojarlo del título mosca de la Federación Internacional de Boxeo, y le sirviera para saltar a la fama al filipino Flash en su exitosa carrera por la categoría Gallo, después la Super Gallo. Y ahora esta es la oportunidad para Big Darkinian de sacarse la espina, de tomar venganza sobre Nonito Donaire, que viene de perder contra el cubano Guillermo Arrigondó, además de una operación en el hombro. Así que es un pleito que llama muchísimo la atención por la rivalidad que hay entre estos dos peleadores. Recordamos entonces 16 de noviembre. Además, en esa misma función está por cerrarse ya el trato para enfrentar al puertorriqueño Romana Rocky Martínez y al mexicoamericano Miguel Ángel Mikey García, en la defensa de Martínez, del cinto superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Falta solo llegar a un acuerdo económico, de lo contrario la pelea se irá a subasta entre los promotores, entre la empresa Top Rank y Puerto Rico Best Boxing. Pero es inminente que se dé este combate, porque así lo ordenó la Organización Mundial de Boxeo, su presidente Francisco Barcalcel. Solo falta afinar los detalles económicos, las cantidades, quién va a cobrar más. Y estaremos, por supuesto, Toño, al pendiente, claro, de estas tres fantásticas funciones de boxeo. Para tenerlo como siempre, por esta frecuencia, es la información que tenemos, Toño. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Ahí está el reporte, Abraham, el Boxman Rodríguez. Recordar que el 14 de septiembre, ya en menos de dos semanas, el Canelo Álvarez desafiando al invicto Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas, Nevada. Soy Antonio Rosique, con ustedes, como siempre, con todo el deporte caliente. Hasta la próxima. Esto es el Deporte Caliente, con Antonio Rosique.